Estas imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento en que un perro es atropellado por un motorista. Hubo opción para desviarse para un lado derecho, opción para desviarse del lado izquierdo. Le pasó un motor encima. Gina Morataya es una activista que se ha dedicado a recuperar animales en la calle, especialmente a aquellos que sufren de maltrato. Con el video del accidente, Gina buscó al agresor y lo llevó a la corte. Cuando yo con él hablé en la municipalidad, me dijo que era porque iba tarde a un partido de fútbol. No tiene licencia de motor. La motor no era de él. La dueña de la mascota no podía creer que el desalmado le hubiera dado muerte a su perra de esa manera. Para morirse él llegó a donde yo estaba. Caminó aún con la columna quebradita. El veterinario dijo que fue por inercia. Él se quiso ir a morir a mi local. El agresor fue localizado y llevado a juicio por su delito que en un principio no quería reconocer. Yo estoy de acuerdo en que los animales tengan algo que los ampare, que los defienda realmente. Y en este caso no fue una cuestión intencional, premeditada. Realmente fue un accidente, se podría decir. El juez determinó que debía pagar el equivalente a 135 dólares por los gastos de veterinaria. Para que aprendan que hacerle dar a un animal trae consecuencias. Este era quizás el primer caso que llegaba a corte amparado por la ley de protección animal que aprobó el gobierno. Los animales cuentan con una protección jurídica especial, otorgándoles la calidad de seres sintientes. Otro caso que causó gran indignación fue el de un perro llamado Tyson, a quien le fueron mutiladas sus orejas y su cola para consumo humano. En una venta de comida clandestina de propiedad de una mujer llamada Oralia Violeta Velásquez, quien fue denunciada por los vecinos. Una de las mismas familiares nos enseñó, pero en menor de edad. Entonces, mire, en ese poste la agarró, les agarró las orejas y se las quitó. Y como, y agarró la cola y se la voló todo, dio machetazo. Aunque estos hechos aún no se han investigado, según relataron algunos vecinos y hasta los propios familiares de Oralia, ella descuartizaba a los perros y luego vendía la carne. Tiene una minicantina, no está legalmente puesta y resulta que vendía chicharrones. No compraba carne, pero sí miraban que mataban animales. Desde que la ley fue aprobada, las autoridades se mantienen en la alerta y ya se le está dando seguimiento a este tipo de delitos para evitar que otros animales sigan siendo víctimas de abusos. Actualmente la unidad tiene escasas denuncias en cuanto al consumo de animal de compañía. Gracias a la labor que realiza Gina, muchos animales que pudieron haber quedado en el abandono han sido rescatados. En su casa tiene 25 perros. Algunos han sido mutilados o sometidos a fuertes castigos o trabajo forzado. El caballo que me traje ayer, que yo le puse Júpiter, Júpiter no solo tenía esas heridas. ¿Y se trajo para el caballo de Montefana? Sí, lo tengo ya en un santuario. Si los dueños llegaran a aparecer, algo que lo dudo, automáticamente yo pido que se aparecen los dueños, que nos fundemos en el juzgado. Pero el abuso continúa y ella espera que con la nueva ley se pueda proteger a los animales indefensos de sus abusadores. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.